¿Y qué pasó? A medida que cada uno de ustedes veía en televisión y en las redes sociales cómo se incendiaban las estaciones de metro, cómo se saqueaban los supermercados y los emprendimientos, y la derecha cobarde había entregado a un puñado de terroristas, pequeño pero muy bien organizado y armado. Fue ahí cuando todos ustedes despertaron y se dieron cuenta que nadie más que ustedes podía defender. Por eso están hoy día acá. Por eso, porque se dieron cuenta que no podían seguir mirando desde la galería cómo perdíamos este partido por goleada. Hoy todos ustedes y mucha más gente se está metiendo a esta cancha y estoy seguro que es para dar el 100%. ¡Para darnos todos!